Señoras y señores, una más de Felipe Calderón. ¿Recuerdan ustedes que hace algunas semanas Felipe Calderón pues se llenaba la boca diciendo que él había tenido el control absoluto y con éxito de aquella pandemia del 2009 por la influenza y que hasta quería darle consejos, clases al presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues ya salió el peine. Y es que puro circo con Felipe Calderón. Revelan que estuvo haciendo gastos a lo tonto. Una planta para producir vacunas contra la influenza que nunca se terminó y costó más de mil millones de pesos. ¿En dónde están todas estas obras? Categóricamente va a seguir negando toda esta corrupción que estuvo durante su sexenio. Esa lucha que nunca existió en contra de los grupos de la maña y que por eso es llamado el carnicero de Michoacán. Bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Amigos, gracias por estar aquí. Les agradezco. Me regalen su valioso y respectivo like antes de irnos de lleno con toda la información. Se suscriban a este su canal de Mercado Político. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les permita saber cuándo ya está disponible otro de estos videos. Mi nombre es Ceci Villalpando. Bienvenidos. Esto es Mercado Político. Aquí hay información para llevar. Mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Les mando un beso, un abrazo muy grande en donde quiera que se encuentren. Y agradeciéndoles todo este apoyo, pues gracias de verdad por hacer llegar esta información a muchas más personas, a sus amigos, a sus familiares. Pero bueno, vámonos con toda esta información porque otra más de Felipe Calderón, una más del Borolas. Y en espera de que Lorenzo Córdoba y el INE le regalen su partido político, el México Libre. Pero bueno, hay esta información de que se construyó o se tuvo la intención porque no hay absolutamente nada, una planta para producir vacunas contra la influenza que nunca se terminó y costó más de mil millones de pesos durante el sexenio de Felipe Calderón. 2009 es el año en que Calderón se encontraba frente al país y la empresa estatal Virmex intentaba remodelar una planta en la que invirtió la cantidad de más de 957 millones con el fin de producir vacunas contra la influenza. Sin embargo, a la fecha y en medio de la pandemia por el COVID-19 no se ha concluido nada por diversas fallas detectadas por la Autoridad Superior de la Federación y debido a ello México continúa dependiendo de tres grandes farmacéuticas para poder proveer precisamente estas vacunas. La planta que no se concluyó. Virmex subió información a su página oficial en la que pretendía desde el 2009 consolidar una planta en Cuautitlán que fuera productiva en el Estado de México para que estas vacunas en contra de la influenza a fin de ya no depender de la producción internacional, consolidar la producción en México y lograr así ahorros de divisas importantes en el país. No se hizo nada, no se concluyó y en el 2017 tuvo que demolerse y empezar desde cero. Mientras tanto, Sanofi Pauster sigue desarrollando los productos necesarios para la vacuna de la influenza en los combos, en sus instalaciones en el Estado de México. Posteriormente, la Auditoría Superior de la Federación llegó a la conclusión de que Virmex compró por 237 millones 229 mil pesos la planta en el municipio mexiquense y se gastó otros 720 millones de pesos en las acciones y la remodelación para el equipamiento. Se invirtieron casi mil millones de pesos sin que se lograra iniciar operaciones, lo que denota la falta de planeación y deficiencias en la ejecución y supervisión de dicho proyecto, obviamente, en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Cómo quería darle clases al presidente Andrés Manuel López Obrador, que él tenía consejos porque fue con éxito esta situación de la pandemia en el 2019? Pues bueno, el compañero Fernández Noroña ya presentaba la iniciativa de que se juzgue a los expresidentes y el que levantó la mano efectivamente fue Picmenio Ibarra. Decía, yo le tomo la palabra también a López Obrador y me ofrezco como voluntario para la consulta por el bien de la nación, para que la justicia impere en esta patria, obviamente, por todo el daño que le han hecho estos corruptos y la impunidad. Exijo juicio a expresidentes y tú le entras, retweet si estás de acuerdo. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. No, sino que se tiene que considerar desde Salinas hasta la fecha que para juzgar a un expresidente en los casos en que se están dando las cosas, los acontecimientos en el país, pues tiene que haber una consulta ciudadana, que eso es lo que yo he sostenido siempre. Y que no solo deben ser dos, sino que se tiene que considerar desde Salinas hasta la fecha. Desde Salinas hasta la fecha. Quiero que me ponga en los comentarios, ¿usted cuál considera que sería el expresidente que se le tiene que dar agilidad y rapidez para que se pueda lograr enjuiciarlo? Déjenmelo saber a través de los comentarios que con muchísimo gusto voy a darle lectura. Y es que precisamente, les comentaba, Noroña está convocando a los mexicanos a hacer que Enrique Peña Nieto y Calderón regresen todo lo que se robaron. Mediante su canal oficial de YouTube, el diputado del Partido de Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, tomó este liderazgo y convocó a los mexicanos a enjuiciar a Calderón y Peña Nieto por todos estos sucesos de corrupción que se llevó a cabo en los periodos donde gobernaron estos expresidentes. Ahí el legislador pues dejaba en claro que no solamente es un acto, o más bien no es un acto de venganza como lo que decía Felipe Calderón, sino un acto de justicia y de demanda popular efectivamente. Y es que, bueno, decía el presidente Andrés Manuel, yo ya lo perdoné, nos robó la presidencia en el 2016, él lo sabe, fueron declaraciones que dio a través de la mañanera. Ahora, también, que no se confunda nadie, yo no puedo ser cómplice, no puedo ser tapadera de nadie, está enojado el expresidente Calderón conmigo, dice que hay persecución política, nada de eso. Este, yo ya lo perdoné, nos robó la presidencia, él lo sabe, pero yo no odio. Pero no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos, que está investigando el caso de García Luna, que fue su secretario de Seguridad Pública, ni modo que yo vaya a decirle al juez de Estados Unidos, este, ya no investigues. Pues ahí está la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a este tema, que dice que Calderón está molesto, no es con él, sino con el gobierno de los Estados Unidos, precisamente, en donde tiene que rendir cuentas, por el caso de su superpolicía, Genaro García Luna, que el próximo mes de septiembre se retoma la audiencia para el proceso de juicio en contra de Genaro García Luna. Pero bueno, el presidente dice que él ya perdonó a Calderón por haberle robado la elección en el 2006, pero los ciudadanos son los que manifiestan que no podemos perdonar a Felipe Calderón. Obrador puede perdonar a este sujeto, sin embargo, las madres y familiares de esos daños colaterales del calderonismo no creo. Además de un robo electoral, se inició un problema mayor, se fragmentó de forma incontrolable Calderón, más que robar hizo, pues, un daño bastante severo a todo, a todo el país. Y, pues, bueno, amigos, me encantaría saber su opinión al respecto de este tema, de llevarse la consulta a cabo, la consulta ciudadana para este juicio a expresidentes. Ustedes, ¿a quién le darían en calidad de urgente ya se haga un juicio en contra de quién si empezamos desde Salinas de Gortari? Gracias por acompañarme hasta este minuto del video. Les invito para que me regalen su valioso y respectivo like, a que se suscriban a este su canal de mercado político, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les deje saber cuándo ya está disponible otro de estos videos. Les mando un beso, un abrazo muy grande, les deseo un excelente fin de semana. Mi nombre es Ceci Villalpando y nos vemos en un siguiente video.